El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció a través de sus redes en el día de hoy de que el líder de ISIS fue muerto en un operativo en Siria. ¿Qué implicaciones tiene eso para los Estados Unidos, incluyendo obviamente a Puerto Rico? ¿Y qué significa que el presidente haya hecho el anuncio planteando, fue bajo mi dirección, que se llevó a cabo ese operativo? Sí, vamos a empezar con eso último. Él está proyectando en ese sentido poder ejecutivo, está tratando de proyectar fuerza a nivel nacional, tratando, digo, a nivel internacional, tratando de proyectar a aliados, adversarios, enemigos que los Estados Unidos están presentes. Y claro, es muy fácil matar un líder de ISIS en un lugar de Siria, donde, dicho sea de paso, están operando también los rusos a favor del régimen sirio, que habíamos dicho si había alguna relación. Existe, aunque sea ínfima. Yo creo que es importante, por lo menos desde la perspectiva de los Estados Unidos, estar presente ahí. Y claro está, decir que están muy presentes y trabajando en la lucha contra el terrorismo. Le preguntaba, referente a las implicaciones para Estados Unidos y Puerto Rico, porque cuando hay movilizaciones, siempre hay parte de los puertorriqueños que van a ese tipo de operativos. Sí, absolutamente. Tenemos que recordar ante todo, porque muchas veces pensamos, eso es en la otra esquina del mundo. Pero en esa otra esquina del mundo van soldados estadounidenses y, por extensión, puertorriqueños, que sirven en todas las fuerzas armadas. Todos tenemos familiares en el ejército de los Estados Unidos, en la marina de los Estados Unidos, en la infantería marina de los Estados Unidos, en la fuerza aérea. Y claro está, puertorriqueños que sirven en el foreign service, en el departamento de Estado, en el servicio diplomático. Y todos están en zonas de peligro y expuestos. En este operativo en Siria, según se informó, no hubo bajas por parte de los militares estadounidenses. Lamentablemente se plantea que 13 personas fallecieron, entre ellos incluyendo niños. Las repercusiones que esto va a tener, ¿podríamos ver una respuesta de este movimiento? Sí, bueno, va a depender, obviamente, de cuán fuerte sea el movimiento. Recordemos que en la ofensiva que se dio entre 2014 y 2017, el ISIS fue menoscabado en el norte de Siria, en el norte de Irak. Pero eso no quiere decir que no hayan readquirido un poco de fortaleza, sobre todo durante la administración Trump, donde las tropas estadounidenses se fueron retirando, en esencia abandonando a sus aliados en el norte de Siria, particularmente los kurdos. Bueno, hablemos de Ucrania, de lo que está ocurriendo en Ucrania, el movimiento de los rusos, y posiblemente mucha gente no ha analizado el movimiento de los chinos, que también podría haber en este tipo de escenario, pero usted nos lo va a explicar. Sí, claro que sí. En términos de los chinos, ellos preferirían que no sucediera absolutamente nada, sobre todo en el contexto de las olimpiadas de invierno que están próximas a empezar. Estamos en la víspera. Y claro, también ellos preferirían que sus aliados rusos se mantuvieran quietos en lo que toda la eventualidad de las olimpiadas pasara. Sin embargo, Pekín preferiría que todos volvieran a la normalidad, y si no volvieran a la normalidad, ellos simple y sencillamente, como dicen mis estudiantes, se pasan por el forro las sanciones, porque ellos son uno de los principales mercados, sobre todo de los recursos energéticos, gas natural y petróleo de los rusos, y pueden circunvalar las sanciones. Ahora mismo, las tensiones, Putin por un lado, Joe Biden por otro, dicen que si el presidente hubiese sido Donald Trump, quizás no estaríamos discutiendo esto ahora mismo. Probablemente no, pero no quizás de la manera que nosotros pensemos. Una cosa es el establishment estadounidense, y otra cosa hubiese sido Trump como presidente. Estamos hablando de que la afinidad entre Trump y el presidente Putin, el hecho de que él sentía mucho desprecio y mucho rechazo hacia la OTAN, hubiese significado en ese sentido mantenerse quieto o incluso abandonar a Ucrania a su suerte, desde esa perspectiva, suponiendo que hubiese estado en la administración. Bueno, nos estamos despidiendo ya, pero más adelante me gustaría que usted venga al programa y hablemos específicamente de los chinos y los movimientos estratégicos que están haciendo, porque ahora mismo están haciendo inversiones en el Caribe y mucha gente ve eso como un modo de expansionismo. Claro que sí, desde hace años, no solamente en el Caribe, en toda Latinoamérica, en Asia y en África también. Y lo vamos a violar, gracias.